¡Sí! ¡La playa! Niños, bajad, por favor. Un tobogán. Voy a bajarlo. Peppa, ven aquí. Es genial. ¿Fuera del camino? Perritos calientes. ¿Quién quiere perritos calientes? Tengo hambre, papi. ¡Nos los compras, por favor! Un momento. ¿Nos puede hacer tres perritos calientes, por favor? ¡Claro! Para mí, uno más grande. ¡Por supuesto! Niños, venid aquí. ¡Gracias! ¡Mmm, delicioso! ¡Gracias, papi! ¡George! ¡Vamos a hacer un castillo de arena! ¡Vamos! ¡No funcionará! ¡La arena está demasiado seca! ¡Mmm, interesante! ¡Oh! ¡Podemos hacer una balsa! ¡Niños! ¡Venid aquí rápido! Buscad alguna cuerda. ¿Dónde vamos a encontrar una cuerda? ¡Chicos! ¡Yo tengo una! ¡Podéis usarla! ¡No se irá flotando! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos a jugar a los piratas! ¡Mmm! ¡Niños! ¡Tened cuidado! ¡No desatéis la cuerda! Creo que tengo hambre de nuevo. Iré a buscar más comida. ¡Vaya! ¡Gira a la izquierda! ¡Gira a la derecha! ¡Oh! ¡Un delfín! ¡George! ¡Vamos a seguirlo! ¡Pero papá dijo que no desatáramos la balsa! ¡No nos iremos lejos! ¡Woohoo! ¡Una estrella de mar! ¡Es tan grande! ¡Se oye el sonido del mar en esta concha! ¡Que le pasa! ¡Que le pasa! ¡Que le pasa! ¡Oh! ¡Papá! ¡Un tiburón! ¡Vamos a regresar! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Ahora! ¿Cómo vamos a volver! ¡Papi! ¡Papi! ¡Socorro! ¡Qué bien he comido! ¿Dónde están los niños? ¡Tengo que salvarlos! ¡Por fin, Papi! ¡Gracias! ¡Delfín! ¡Vaya aventura!